Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate en esta serie de misiones secundarias en las que vamos a tomar el control de Lambeth entonces vamos a tener que luchar, una lucha para conquistar Lambeth, una lucha de bandas entonces nos sugieren un nivel 4 y vamos a coger a Jacob, porque supuestamente en verdad da igual a quien cojas, puedes coger a uno, puedes coger a... y puedes coger a otro pero lo que pasa, hay un tío aquí que se está poniendo a Farruki, como siempre en todas las partidas siempre hay uno, siempre hay uno que se vuelve medio, 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 medio gilipiche y me fastidia mi momento de gloria, entonces vamos a empezar con la batalla pensaba que habían lanzado algo entonces vamos a entrar aquí en la... no creo que haya que ser silencioso, ¿no? no lo sé no lo sé a ver, esto queda lo nuestro, vale, bien guerra de bandas pues venga, me parece a mí genial lucha contra la banda de Kletus Strange para conquistar Lambeth pues perfecto espero que me vengan mis tres... mis tres... rugs el señor Kletus Strange y los Blighters han retado a los rugs a un enfrentamiento por territorio en Lambeth si lo derrotáis, el distrito es vuestro abrid bien los ojos, es algo sádico bien los sádicos son nuestra especialidad ¿no has visto qué manera de matar? vamos a ver que tiene como una especie de granada en la mano, ¿no? vamos a ver estos no me conocen, ¿eh? vamos tío, ¿por qué me apunta abajo, tío? ahora, uno menos vamos ven aquí, anda ostras, tío tío, que me quita la vida, ¿eh? vamos a tomar aquí espérate, vamos a salir del humo vamos a tomarnos la pócima salimos, 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 salimos ven aquí, anda y así es como te vamos a gancer, ¿eh? huyendo de la granada porque es que era un mierder era un mierder, tío que vas con granadas tramposas y nosotros también podemos hacer eso, ¿sabes? lo que pasa es que yo soy mucho más limpio que tú vamos a ver vamos a ponernos aquí eh, ¿qué ha pasado? eliminado, porque lo hemos pegado en toda la jeta damas y caballeros somos Jacob e Evie Fry a partir de este momento todos trabajáis para nosotros ala tenemos ahora un diagrama de la bomba para mejorarla muy bien, chicos pues entonces hemos ganado 440 ¿y qué más? ¿qué hemos ganado aparte de eso? que Lambeth ahora ya se muestra en el mapa como White Chopper que ya está limpia del todo, ¿vale? entonces Cletus Strange eh, está ya eliminado está eliminado entonces eso es un gozo para mi corazón pues chicos listo pues ya hemos terminado entonces esta misión la vamos a dejar aquí y el próximo día pues posiblemente ya vayamos al por la secuencia de sobredosis hasta luego chicos